Y ahora doy paso a ti, Roberto, para que desarrolle desde el punto de vista económico esta influencia, porque ya he explicado yo como políticamente, tanto el PSOE como el PP, hoy, todavía hoy, después de que se ve la debilidad de Podemos, que se hunde, se fuma, y el caos de Rivera, que viene con teoría casi hitleriana, de que no pueden dormir más de dos personas como si fuera una ley contra los gitanos, o que con 35 años que hay que ir, no se puede dedicar a la política. Locuras de tal tipo hacen que el IBEX y la banca, los grandes fortunas, estén apostando seriamente ya, dejarse de tontería y de sueño, y volver a lo seguro. ¿Y lo seguro quién era? Franco. ¿Y después de Franco quién? Suárez. ¿Y después de Suárez quién? Pues Fraga y Felipe González. ¿Quién decir? Rajoy y Sánchez. Desaparecido de la locura de Zapatero, la tontería de Zapatero, queda la realidad. Pepe, Soe, lo demás, un cuento, pero un cuento de hadas o de infiernos, que se está diluyendo. Y aunque Rivera resiste un poco más, ya veréis a dónde conduce, a dónde puede conducir un jefe de partido, Rivera, que su propio partido le dice que no se sobreexponga, que no hable tanto. Porque si habla tanto, va a meter la pata y no lo van a botar. Es decir, vaya líder, que su propio partido lo que le pide es que no hable tanto. Te doy el paso, Roberto. Bueno, pues efectivamente, el tema está clarísimo de por dónde van los tiros. Las élites empresariales y financieras, que coloquialmente hablamos de ellas como la oligarquía del IBEX, puesto que la mayor parte de estas élites están en el selectivo y que controlan abrumadoramente los medios de comunicación, han tomado una decisión para la defensa a ultranza de sus intereses. Sepárate del micrófono. Sí, para la defensa a ultranza de sus intereses y que realmente a España es lo que podríamos llamar la alternativa del diablo. Porque, ¿qué es lo que desea este verdadero poder? Como tú dices muy bien, la oligarquía política es consciente de que no es sustancial, sino accidental, y el verdadero poder, que les financia, que les ayuda, porque controlan abrumadoramente todos los medios de comunicación, y porque ponen ríos de dinero, como lo están poniendo ahora por debajo de la mesa para apoyar determinadas sus ideas y determinadas opciones, ¿por qué digo que es la alternativa del diablo? Porque, ¿qué es lo que desea este verdadero poder? Es decir, las élites empresariales y financieras, resumidamente los oligarcas del IBEX. Pues lo que ellos desean es que siga la fiesta. Que el bipartidismo continúe al frente de las principales autonomías y ayuntamientos, y por supuesto, al frente del gobierno de la nación cuando toque a final de año. ¿Para qué? Pues para seguir teniendo el boletín oficial del Estado a su servicio, y poder así seguir financiando su expansión internacional, con el espolio y el endeudamiento del pueblo español, donde los desequilibrios de deuda pública y externa son ya inasumibles, ahora hablaré de ello, y con el empobrecimiento masivo de los españoles, donde ya el tener un trabajo no garantiza en absoluto el salir de la pobreza. La idea, aparentemente, vamos, la idea directora o la idea matriz de los oligarcas del IBEX, es que, como de tontos tienen lo justo, saben perfectamente que esto lleva a España a la ruina, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando la burbuja estalle y se lleve por delante el futuro y la hacienda de los españoles de hoy y de mañana, ellos tengan los dos tercios o más de su cifra de negocios fuera de España y les importe una higa, la miseria, el sudor y las lágrimas de toda una nación. Sus euros estarán a cubierto de cualquier circunstancia, de que España salga del euro, de que España tenga que sufrir un rescate brutal, y no solamente eso, es que después, como ellos van a tener a buen recaudo toda su riqueza, podrán después comprar a precio de saldo lo que quede de España. Es decir, es un esquema auténticamente diabólico y es en lo que están.